Acá tenemos el gráfico de QSUD, como vemos desde la zona de 5,50 la corrección fue bastante importante. Lo que estamos viendo podría ser lo que se conoce como un movimiento complejo, una corrección compleja, en este caso un rebote, como esto podría ser ABC ABC, si bien falta la onda que lo une, que se conoce como onda X, de todos modos estamos viendo un conteo complejo, de un rebote bastante complejo, como vemos 5,50 como resistencia fue efectivo y al mismo tiempo la caída que tuvimos debajo de la zona de 5 fue bastante importante y al mismo tiempo tenemos que se genera un tarde quiebre de reversión bajista en la zona de 4,62 si 4,62 fuera que vea la baja en una forma consolidada nos confirmaría que esto es un movimiento de onda TES, de este movimiento de onda C, es decir, si se hace quiebre esto sería un onda 1, 2, 3 y nos habilitaría la búsqueda mínimamente de la zona de soporte de 4,50 dado el comportamiento de los últimos días, incluso si se buscara la zona de 5 nuevamente en un rebote cerrando el gap se ha habilitado la búsqueda de 4,50 y tenemos que vigilar muy de cerca en los próximos días a ver si se quiebre en una forma consolidada 4,62 y si lo hace cómo se haga, ya que eso nos indicaría si 4,50 podría ser piso o no en términos semanales vemos que el nivel en el cual podía seguir la corrección lo habíamos mencionado en ocasión anterior, si que veaba la zona de 5,50 se iba a encontrar una zona que ya se volvía medio complejo que continuar y podía anular la posibilidad de una continuación a la baja vemos que llegó justo al límite, ya que ni siquiera llegó a 5,50 se quedó un poco corto y habilitó que no solo ni siquiera especular con la posibilidad de una continuación a la alza en una reversión mayor sino que a la semana siguiente con la fuerte baja que tuvo, a pesar de que a la siguiente sí se recuperó, nos dio, nos abrió el camino a un nuevo mínimo ya que tenemos un 64% de probabilidad de nuevo mínimo, lo que hace peligrar el soporte de 4,50. Por ahora el objetivo seguiría siendo un doble piso en la zona de 4,50 pero ya que tenemos un 64% de probabilidad de nuevo mínimo tenemos que tener cuidado con que no continúe este escenario. Si 4,50 no resistiera como soporte, valga el término, dado la alta probabilidad de nuevo mínimo tendríamos que 4 es una zona efectiva en la que sí podría darse un rebote más importante en términos semanales. Así que tenemos que tener mucho cuidado ante la presencia del tarde o quiero reversión bajista. Da esa situación deberíamos esperar que se confirme un piso ya sea en 4,50 o en la zona de 4 y al mismo tiempo como se me ha llamado la atención el día de hoy a la efectividad de los warrants que generó Cresud, que son opciones, valga la redundancia, valga el término, digamos, de compra de 0,33,33,33 de acciones de Cresud hasta el 2015 en fechas determinadas y actualmente el warrant está en la zona de un peso. Deberíamos esperar a ver hasta dónde llega la caída de Cresud, si es 4,50 o menos, y en vez de comprar el papel se podría comprar los warrants. Es una medida mucho más efectiva ya que los warrants al vencer en el 2015 y mantener el derecho de compra hasta el 2015 nos deja esperar en una forma indefinida el movimiento al alza del papel y al mismo tiempo gracias a esa situación de que la sumatoria de warrants que se necesitan para comprar una acción sensiblemente inferior al precio de la acción en sí, ya que nos ahorraríamos en términos de cierre de los dos, del warrant y del papel, un peso con 71, podríamos mantener la posición a futuro indefinidamente con un costo menor. Así que la idea no es comprar solamente por ese 1,71 que tenemos, que sabemos que no va a ser excedido, sino que buscar el piso y en la zona de piso en vez de comprar Cresud, comprar warrants, ya que tenemos una ganancia adicional en el largo plazo de un peso con 71 a valores de cierre del día viernes.